Este video comenzó a circular en redes sociales por la tarde como parte de un llamado de auxilio de la comunidad mormona de origen estadounidense que radica en los límites de Chihuahua y Sonora, la comunidad de los LeBarón que habían vivido algo parecido hace 10 años. 10 años después, el horror, la camioneta calcinada, orificios múltiples de armas de fuego en la que viajaba Ronita María LeBarón con cuatro de sus hijos, sus gemelos de seis meses y otros dos niños de 8 y 10 años respectivamente. Los hechos ocurrieron en la mañana entre las 8 y las 9 horas. Hasta las 4 de la tarde solo se tenía certeza de que Ronita María LeBarón había sido asesinada con sus hijos. La comunidad mormona lanzó llamados de auxilio a través de las redes sociales bajo el hashtag AMLO, haz algo. El llamado de auxilio es porque no había información sobre dos familias más que viajaban en dos camionetas. Se trata de Donna Langford Ray con ocho de sus hijos y Cristina Langford con una bebé. También llamaban a la Embajada de Estados Unidos, a las policías estatales, al ejército, al secretario Durazo y pedían oraciones. Dos horas más tarde, cuando fueron localizadas las otras dos camionetas, se confirmó que Donna Langford Ray y Cristina Langford habían sido asesinadas junto con dos niños, pero que habían encontrado a un bebé ileso en la camioneta. De los seis niños restantes se ha informado que algunos están heridos, pero ya a salvo. De manera preliminar, se sabe que las tres familias salieron en caravana de una comunidad de La Mora, que se llama La Mora, que está en los límites de Sonora, y se dirigían hacia la comunidad de LeBarón, en Chihuahua, pero fueron atacados por un grupo delictivo. Hace unos momentos hablamos con Julián LeBarón sobre estos hechos. No sé si hay una guerra aquí o qué está pasando, pero son personas inocentes, son señoras y niños que iban de entre un pueblo y otro inocentemente por un camino muy conocido y les abrieron fuego. Fueron siete niños asesinados y hasta donde tenemos entendido hay cinco niños rescatados, rescatados, seis niños rescatados y una extraviada. Al llamado de auxilio acudieron, pero ya por la tarde, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, patrullas con elementos del Ejército. Hasta hace unos minutos la zona de la comunidad de Los LeBarón se informa que está bajo resguardo. Bueno, en fin, pues vamos a tener más imágenes. En fin, Los LeBarón. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.